¡Estoy recargando! Trasladando punto caliente, esperar. El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo. UAV en posición, movimiento activo. Sistema tropi desplegado. ¡Cada termobánica! ¡Eremigo en el caso! ¡Oxito desplegado! El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo. Descambiamos. UAV en posición, volvemos a la batalla. Lombón baleado en línea. Enemigos en el perímetro. ¡Granada ha perdido la batalla! ¡Banco abatido! ¡Granada ha perdido la batalla! Quedan 30 segundos. Confirmando el siguiente punto caliente. ¡Granada ha perdido la batalla! ¡Granada ha perdido la batalla! Nueva zona objetivo, juegas al punto caliente. Punto caliente comprometido, asegurad la zona. ¡Granada ha perdido la batalla! ¡Granada ha perdido la batalla! ¡Granada aturdidora! ¡Me han herido! ¡Lanza una Semtex! Trasladando punto caliente. Esperad. El punto caliente se ha trasladado. Aseguradlo. El punto caliente se ha trasladado. Aseguradlo. Solicito un vuelo de reconocimiento. Torreta remota eliminada. UAV hostil en la zona. Estreco K7. Paquete de ayuda hostil. Cambiando cargador. Confirmando el siguiente punto caliente. ¡Joder! Uno menos. ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡Necesito atención médica! ¡Eso es para mis compañeros! ¡Qué cabrones! ¡No! ¡No! ¡Nos lanzan! ¡No! 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 ¡No!